hola yo soy Jordi y hoy venimos con otro pedazo de pie de slime si de slime pues vamos a hacer slime con papel higiénico esas recetas son fake cariño no no son fake esas recetas no salen Jordi que yo las he visto que salen vale yo también las he visto y las he puesto en práctica y no salen bueno ya tenemos preparado mira nuestro papel de agua y champú y por eso hay que echarle no me lo vayas a gastar que no me no te lo gasto es un poquitillo que más hay que echarle y ya está solo mover 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 y ya está y ya tenemos nuestro slime y con que lo activas que se activa solo con agua y con champú y el papel ya está no se activa más y eso no puede ser que sí que yo lo he visto esta es nuestra primera receta bego papel champú y agua vale 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 no voy a ser pesimista no sé que el papel higiénico lleve algo extraño yo no sé yo sé que lo he visto y les ha funcionado les ha funcionado a mí me parece que hay canales que hacen mucho fake pues nada lo vamos a descubrir vamos a ir haciendo recetitas de jordi que ha visto por ahí claro y vamos a ver si salen o no salen vale venga que hago esto lo he hecho así pero también si quieres puedes romperlo así un poco eh papelitos a trocitos cuantos papelitos hay que romper lo que te la larga hombre vamos a hacer lo pequeñito eh vamos a hacer lo pequeñito porque si no mira vamos a probar parece que vayamos a hacer papel más que que habrá mucho papel ya no si yo creo que con esto después si vemos que hace falta más pues se puede poner más ahora otro paso que yo he visto le echamos agua ¿cuánta agua? un poquito de agua vale ya y ahora dale vueltas dale vueltas sigue ahí le doy vueltas dale vueltas esto tiene que quedar así ¿no? como una papilla ¿o qué? nego tú cuando le das vueltas algo lo machacas o le das vueltas pero es que no le puedo dar vueltas no ves que se dispersa a ver si ahora no va a salir como yo meneé pues claro es que meneado tú pero si estás moviendo el cristal no yo estoy dando vueltas la verdad es que como no salga porque luego lo ha machacado ahora van a decir todos que no sale porque luego lo ha machacado claro que no sale pues porque es que no tiene que salir es muy negativa que negativa eres bueno bueno mirad que si yo no he hecho en el canal recetas con esto es porque yo previamente lo he intubado y esto no sale lo he congelado lo he metido al rincón lo he hecho de todo yo creo que me lo he hecho de todo el papel si lo se tiene congelado y lo saca no te hacen like hombre si no pero hay muchas recetas que lo meten al congelador echándole otro tipo de cosas y sale supuestamente ya verás tú que esto va a salir que no me creo ni uno ya tenemos el papel ahí dado vueltas vamos a echarle un poquito de jabón y ya está ¿no? y ya con esto se forma el enlace ay mi champú no te pases no te pases mira mira ya va saliendo pues que no sale no lo que pasa es que mi champú es un poco baboso esto hay que meter las manos mire espera hijo no te has tan impaciente ahora se tiene que derretir todo el papel se tiene que deshacer pero como se va a deshacer si no me has dejado chafarlo pues con la mano al igual que le des sin tomar papel higiénico a ver echa un poquitillo de papel anda pero escucha mejor porque no pruebas esto antes porque a mi me gusta probar las cosas en directo esto no es en directo tío bueno es en directo ¿cómo se llama esto? ¿es en diferido? no no un falso directo igual que esto un falso enlace vamos a hacer oye mola esto eh si mola pero esto no sale yo le digo que si tú echas un mazapé ¿cuántas recetas de estas me has traído? este es el primer fake que el primer fake que ya está saliendo que ingenuo que ingenuo que ingenuo oye y el champú sirve a cualquier champú o tienes un champú especial claro no sé yo he cogido el propio pero en el vídeo que te has visto ¿qué le ponía? champú han dicho es un champú yo lo he visto con champú de niños bueno claro es que a lo mejor depende mucho de qué tipo de ¿sabes? porque hay champús que tienen pues como los líquidos de lavar la ropa que hay algunos que tienen borato que es lo que hace activar ese slime pero claro necesitas cola echame más papel que si no no puedo pues si te lo estoy echando mira que esto ya casi está eh si mirad no sé yo mira ahí 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 eso me gusta estoy gastando una cantidad indecente de papel le has echado mucho jabón ¿no? pues no lo sé que como en los vídeos estos no te dan recetas de cuánto jabón le tienes que echar no te dan recetas no te dan medidas Jordi eso no te dan medidas ni tú tampoco la estás dando hay que echarle más o menos más o menos al ojo al ojo miradela Jordi si mirad esto ya está quedando perfecto yo creo que esto en pocos días pocas horas está haciendo una masa de modelaje de slime es un slime ya con las dos manos se va haciendo así se va modelando y se puede ir estirando aún no menea menea ya no puedes ni moverlo ¿no? que sí sí esto ya está casi mira pero ¿por qué haces así? ¿por qué no lo meneas bien? pues se rompan los slime no se tienen que romper Jordi que el truco está en cómo se mueva creo ¿eh? esto es un mierdo chicos que lo sepáis Jordi no sirve no pierdas el tiempo no estás dando no te está dando mira 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 es un slime esto no es un slime Jordi esto es papel mojado esto no es un slime ¿quién le puede llamar a este slime? oye yo he visto cada vez que le ha salido así esto lo que es una masa modeladora esto no sale Jordi no sale ¿te has convencido ya que estas recetas no salen? no no te he convencido tenemos que probar nuestra segunda receta esta primera ha sido un fail pero la segunda tiene que salir ay santa inocencia bueno ya tenemos aquí preparado para hacer nuestra segunda receta y en esta luego eso también es mío pero es que claro yo como estas cosas no las suelo utilizar alguna vez sí alguna vez sí esto es suavizante para el pelo para esto que no tiene Jordi por eso no suelo utilizar suavizante y papel esta vez no vamos a echar agua y con esta también he visto que sale con esta ya os digo yo que sí, que sí, que sí que no se queda que no Jordi que esto no es posible es físicamente y químicamente imposible pero entonces todos esos canales que yo he visto que sale que pasa ¿nos hace un fail? sí no pues es que seguro diría que sí pues vamos a probarlo venga otra vez corta papel vale a ver ¿cuánto papel? a ojo o un cuero así así también pequeño sí chicos vosotros habéis intentado hacer slime pero que os haya quedado un slime de gente no una masita para hacer así porque eso con harina y agua también la hago yo ¿vale? sino un slime con papel higiénico que quede slime de verdad si la habéis conseguido dejadnos en los comentarios la receta sí nos dejáis la receta que vosotros habéis hecho y os ha salido pero que no sea fake que no sea fake para fake ya tenemos aquí al Jordi bueno ¿quieres más? no vamos con esto mismo de momento y vamos a echar suave y salte pues como salga va a salir en el de chiquitito que lo sepa bueno pero mientras que salga pero habrá salido vale a ver la cantidad de crema que le ponen no le pongas mucha porque si no luego le vamos a tener que poner un papel vale mira 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 Jordi tío te estás pasando eh pero que pasa si he echado poca Jordi pero para el papel que tienes ojo de buen cuero dice en la justa medida para echarle un poco más de papel pues ahora la ves echando no no pero además de verdad porque te has flipado aquí vamos eh hecha hecha que aquí para la cantidad que le has echado vamos necesitas tres rollo que dices exagera exagera que eres ya le estás dando golpe ah claro por eso no salía antes anda anda dice uno con como se llama esto no lo sé suavizante que lo tenía que meter cuatro horas al congelador y yo te ayusa ah yo he visto de estos que también los tienes que pues no sale yo he visto algunos que los tienes que meter media hora en el refrigerador Diego ¿qué? refrigerador que es nevera congelador el refrigerador es la nevera segura eh a ver si lo metiste en el congelador y por eso no te ha salido lo metí en las dos cosas si esto funciona necesita más papel ¿qué te dices? hombre ya te lo digo yo esto no sale a ver vamos a echar también papeles así entero ¿vale? ay no seas ridículo no no ahora los tengo que apartir yo no porque así se mezcla y se mezcla bien que a lo mejor es porque no había que partirlo que hay que echarlo así ya seguro va a ser por eso oye pues que rabia ¿por qué dicen que las cosas funcionan cuando no funcionan? porque así es YouTube ¿qué manera es esta? pero no así es YouTube no perdona así es la gente tío esto es masa de modelar casi y ni de modelar porque a ver sigue cortando papel anda único aquí que se vaya humedeciendo a la Jordi yo de verdad eh estoy haciendo todo lo posible para que salga yo de ti les dejaba un mensajito en los comentarios es que como no salga se lo voy a dejar a lo mejor no vas a tener que dejar comentario a la vida a ver remenea remenea mira esto es lo último papel que voy a echar es que de verdad esto es imposible tampoco un aparato de hierro puede volar y vuela a ver ¿cómo os lo explico esto? a esto mucha gente le llama el line ¿vale? pues ya está es un line a ver tíralo esto no es un line Jordi que es blandito sí claro es blandito pero es like no puedes ver yo he visto que salía yo he visto que salía pero ¿cómo salía? ¿hacías así? ¿hacías así? sí pues esto no me siento engañado ¿te sientes engañado? sí ¿tras alguna receta más? no era la última ya no tenía más no tenía más tú sigue buscando porque a lo mejor das con el con la receta que vale que funciona oye yo sigo buscando o vosotros no podéis dejar en los comentarios recetas que sabéis que funcionan esto 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 no funciona bueno chicos pues ya habéis visto estos pedazos de fail que nos ha traído Jordi decirnos si es que ha fallado algo pero vamos la receta la sencilla y ya os digo yo que meter esto en el congelador tampoco funciona porque yo estoy a lo probé hace mucho tiempo y tampoco funciona hasta aquí ha sido nuestro desmontando recetas de internet y bueno chicos se me ocurre que si queréis que sigamos desmontando mitos de internet no lo dejáis en los comentarios de que os gustaría que desmontásemos o no porque a lo mejor funciona o que probemos que lo pongamos a prueba ¿no? pues no lo decís y nosotros pondremos a prueba eso que digáis y bueno chicos hasta aquí nuestro vídeo de hoy si os ha gustado ya saben dadle muchos likes compartid con todo el mundo y suscribíos chao chao hasta la próxima hasta el próximo vídeo momentero desmontadores de vídeos de internet de internet